Bueno, pues bienvenidos a mi canal, Ubando y Sesc. Gracias. Y sobre todo agradeceros a los dos teneros aquí, a los dos juntos, que para mí sois actualmente las dos personas con las que tengo más confianza y que además los tres hemos vivido precisamente lo que se toca en esta película que queremos hablar, llamada Destino Oculto, que Ubaldo nos recomendó en el grupo de WhatsApp, Super Conscientes. Entonces, Ubaldo, explica primero un poco, bueno, te dejo vía libre tú mismo. Bueno, pues el hecho de cómo llegó la película a mis manos. Precisamente habíamos estado haciendo unas conversaciones con Cris allí en San Feliu, para no detallarlas ahora mismo, y hablando precisamente de bucles temporales. Y resulta que, bueno, yo, de hecho, por unas situaciones estaba buscando respuestas también, en algo más personal, y después de un mal momento me senté en el sofá, abrí el ordenador, como estamos haciendo ahora nosotros, y bueno, tengo, estoy en Francia, pero tengo la aplicación de Orange, y me salió el film. Y digo, uy, me llamó, lógicamente el título, me llamó la atención, y resulta que cuando lo vi me había dado cuenta que ya la había visto esa película. Pero dije, me intriga volver a verla, y entonces me puse a verla. Al principio no me acordaba mucho de la trama, me acordé del final, eso sí, pero la trama no. Entonces, cuando empecé a verla, pues para mí fue, lógicamente, una señal de muchas cosas en ese aspecto, me hizo llorar mucho, me hizo llorar porque me hizo sacar todo el sufrimiento interior de cómo vas luchando contra el destino, pero al mismo tiempo el destino lo escribes tú, porque hay un destino que es el tuyo, que es el que viene del universo, y hay otro destino que es el que está puesto en este planeta. Básicamente, por hacer un poco la separación, a grosso modo, luego ya podemos entrar con detalles. Personalmente, lo que significó para mí esta película fue, sigue luchando, pero aprende a luchar. Y claro, me movió muchas cosas, y lógicamente, como me movió muchas cosas a las personas donde estoy conectadas, consciente e inconscientemente, me movió muchas cosas. Y fue ahí que yo la puse en el grupo. Algunos la habrán visto, la habrán entendido otros, ni la habrán visto aún. Los que la tenían que ver, ya la han visto. Y ese es, a grosso modo, para no irnos por las ramas, el punto. A partir de ahí, bueno, con Cris hemos hablado un poquito, no después de la película, porque es verdad que no hemos hablado después de la película. No. Hay muchas cosas que ya entendemos al haberla visto, pero, consejos, ¿qué te ha pasado? Mira, Cris me ha recomendado siempre muchas películas, muchas series, y todas... Todas me han dejado súper impactado y he entendido muchas cosas. Con esta película, lo que me ha pasado es lo que os comentaba, ¿no? Que al transcurso de ir viéndola, me ha entrado como una rabia y un malestar de decir, ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos viviendo? Ha sido todo un... Aparte del choque que me ha producido, era como, ¿en serio? ¿esto es real? Y es verdad que estamos así. Sí. Porque con Cris lo comentamos a veces, dices, a veces te paras a pensar y estaré loco por reflexiones y... No, lógico. Pero claro, ahora te juntas, lo que me comentaba antes Cris, yo puedo pensar que estoy loca, pero me junto contigo y ya no estoy tan loca. Me junto con Ubaldo y ya somos tres, por lo tanto ya estamos tan locos. Pues el mundo es de los locos, lo que pasa es que no nos damos cuenta. A mí me ha ayudado a confirmar, ¿no? Lo que yo... Es que no tengo, no recuerdo en qué momento yo empecé a notar esos hilos que se mueven, ¿no? Tras nosotros, que además aparentemente son invisibles, pero tú los notas. Si tú eres sensitivo lo notas. Y es una cosa que empecé a hablar contigo, Ubaldo. Sí, sí. Estamos hablando hace más de 20 años, imagínate. Unos cuantos, sí. Ha llovido, ha llovido, madre mía. Y de alguna forma el haber conocido a SESC era también como, ostras, me estoy encontrando con una persona sensitiva como yo. Y de alguna manera lo que tú me transmitiste, ¿no? Compartimos muchas impresiones, pues yo lo hice con SESC. Para mí es un privilegio poder compartir esta inquietud que siempre he sentido con vosotros dos. Para mí es un privilegio esto. Yo hoy he empezado de una manera y gracias a Dios esta noche acabará de otra, ¿no? Sí. Vale, y más que yo. Ha dado un giro todo tan grande para mí, ahora mismo lo he hecho a hacer esto, que para mí esto es el inicio de algo, intuyo, bastante importante, como mínimo para los tres, ¿vale? No voy a aventurarme a hablar más allá, pero como mínimo para los tres. Primero como apoyo, para encontrar un soporte los tres, eso por nada. Y por otra porque creo que a lo mejor si faltan cosas que aún están bloqueadas a nivel personal, creo que se va a desbloquear. Pues sí. Y la locura, la locura entre comillas, ¿no? Cuando yo comentaba en el grupo de WhatsApp con Julia, que también lo hablábamos, y espero, ojalá, que esté aquí algún día y podamos hacer charla a los cuatro, aunque sea de otro tema, ¿no? El hecho del tema de la policía, el tema de lo que decías tú ahora, que hay una llamada perdida, que hay pequeños detalles que ves que hay como bloqueos, como obstáculos, y la gente dice, es el azar, son casualidades. No, no son casualidades, y lo sabemos los tres. Es que no hay, no hay casualidades, es la falta de información de la causalidad en el fondo. Lo que pasa es que es tan chocante la idea que hay una parte de nuestro cerebro que aún en nuestra normalidad de cada día no la llegamos a aceptar. No. Porque no sabríamos o nos costaría demasiado vivir de esa manera, porque nos desconectaríamos de todo. Y aún somos personas, somos locos, pero somos cuerdos dentro de nuestra locura. Y esa resistencia nos hace aún estar ahí. Hasta que dejemos de ser cuerdos, básicamente. Estoy de acuerdo contigo. Yo también, y tú lo sabes, yo tengo una resistencia mental muy grande. Sí. Y a SES creo que también le ocurre. Todo y que somos personas, me considero una persona con la mente bastante abierta, siempre hay un conflicto interno, guau, ¿sabes? De intentar utilizar la lógica, mi análisis, tal. Pero no, no, no. Tu intuición te dice, no, esto existe. Esto existe y cada vez me ponen pruebas más gordas. Y lo curioso es que... Y estaréis de acuerdo los dos porque lo sé, porque lo hemos hablado en privado. Lo ibas a decir bien los tres. Lo ibas a decir bien los tres. Sí, perdón. No, comentar que, de alguna forma, el tema del destino... Tú has dicho antes una cosa que me gustaría que aclararas. Venga. El destino del planeta. Sí. El destino, vamos a poner el destino del planeta poniendo en referencia la película. El destino era que el director lo había escrito. Pero resulta que el verdadero destino del universo era, de hecho, romper el destino creado por el director. Con una anomalía, si quieres usar un simbolismo de The Matrix. Entonces, habían personas que por X motivos rompían esa anomalía. Vamos a ponerlo muy concreto. Y está ahí. Entonces, el destino está escrito aquí de una manera. Pero también está el destino... Porque, a ver, claro, para explicarlo entraríamos en otra fase, que sería... Se está diciendo, de alguna forma, que nuestra alma está, evidentemente, por encima del planeta en el que estamos... Una cosa es el destino de tu cuerpo. Exacto. Y otra cosa es el destino de tu alma, por llamarlo de algún modo. Vale. Si tú vienes de otro sitio, tienes un destino, pero tú aceptas un destino aquí. Si no eres capaz de aumentar la vibración, tu destino será el terrestre, X, con sus karmas, con sus cosas, con todo eso. Si eres capaz de aumentar la vibración, automáticamente tu destino es el del más allá, vamos a decirlo así. El que viene de más del universo. ¿Me estás diciendo que este encuentro que tenemos ahora mismo, nuestra alma, lo ha pactado? Sí, de hecho, tú has decidido romper las reglas. Sí. Sí. Terrestres. Terrestres. Terrestres, ¿vale? Pero no las universales. Es decir, es como si el universo, claro, si alguien nos escucha esto puede ser un poco confuso, yo lo entiendo, pero es como si tu destino, de verdad, tu ser, sabiese que tú ibas a romper el destino, tu destino terrestre, las ataduras, llámalo como quieras, pero claro, has tenido que decidir romper hoy el destino terrestre, de decir, hostia, pues esto iba a pasar dentro de tres meses, o esto iba a pasar dentro de seis meses, y tú has dicho, hasta los cojones. Sí. Hasta aquí hemos llegado. Sí. Vale, entonces, cuando despertamos, nos ha pasado a los tres, cada uno a su manera, aún seguimos batallando entre esos dos destinos. Cierto. Pero por un motivo, porque no nos entregamos. No nos entregamos. Ofrecemos, usamos la mente, usamos las inseguridades, usamos X, X, X. Cuando dices no nos entregamos, te refieres, no confiamos. Sí, en ti confío y me dejo llevar, pues llámalo como quieras, universo, otro la llamarán a Dios, otro la llamarán a... Da igual, da igual el nombre, da igual. No nos dejamos llevar. Vale, está claro, está claro que el solo hecho de yo tomar la iniciativa y hacer esto, está ampliando nuestro abanico de posibilidades a los tres, de muchas cosas que si no hubiera tomado esta decisión, no se habrían podido dar. Claro, lo voy a poner en un ejemplo siquiera, así que si me permitís, un poquito más práctico, que me estaba miniendo ahora a la cabeza. En este último mes, por ciertas historias, yo he realizado diferentes consultas en diferentes sitios, canalizadores, mediums, sin entrar en detalle. De todo, vamos a ponerte 10, 3 tienen una canalización directa y me habían dado un resultado. Sí. Otros tres, eran un resultado totalmente diferente y otros tres me daban como unos pasos por medio. Pues resulta que hoy, una persona que ha hablado hoy, me ha confirmado los resultados del primer punto, pero yo he tenido que hacer cosas que no pensaba hacer por el camino. No sé si me estoy explicando. Y a cada evolución, a cada evolución... Dentro de tu destino has improvisado, te refieres. Sí, pero resulta que he improvisado en el destino, lo llamo así el destino terrestre, pero resulta que el destino universal ya estaba escrito ahí. Vale, te sigo. Pero he ido rompiendo el esquema que estaba marcado. Sí, que te guiaban aquí, en el planeta. Sí, correcto. Te comprendo. Porque he hecho cosas que no tenías pensado hacer, de hecho estaban hasta prohibidas, y he hecho cosas diciendo no. Para allá que voy. Muy bien. Sin entrar en detalles. Entonces, pongo el ejemplo porque, de hecho, va muy bien con la película. Porque realmente te marca tú lo que tenías, el destino ahí grabado, que ya estaba, pero entre medias tenías un destino, un destino, un destino, que va incluso variando un poquito en el momento que tú te mueves, que haces algo diferente a lo previsto. Ese destino se adapta para el mismo resultado de antes. Vale, o sea, a ver si lo traduzco de una forma... ¿Vale? Es un poco lioso, pero es muy sencillo. No, 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 te he entendido perfectamente, pero lo voy a intentar traducirlo con cuatro palabras. Venga. El destino es el mismo, pero tú, la forma a la que llegas a este destino, tú sales de la Matrix. Correcto, correcto. Básicamente es así. Que es romper las reglas... Claro, es romper las reglas de lo que es en el, ¿cómo se llama?, en la película, que es lo que estamos hablando, destino oculto, las reglas del director. Exacto. Básicamente... Para hacer esto, Ubaldo, tienes que tener una toma de conciencia de la Matrix, del destino, de todo. Tienes que tener una visión para conseguir romper esto. O a veces simplemente decir, me olvido de todo y hago simplemente lo que me... Como tú, eso lo sabes hacer todo muy bien y hago lo que me sale. Tienes donde quieras, desde tu interior, sin la rabia, sin el... Sí, siguiendo mi instinto total. Tu instinto, tu instinto, y eso te lo marca. En el fondo el instinto no deja de ser la información que ya tienes en la cabeza, pero simplemente no has procesado. Exacto. Ya está, entonces, mentalmente es una decisión consciente, aunque no sepas que la estás tomando. Sí, yo le digo que tengo claro mi objetivo y me lanzo a ello sin saber ni cómo. Vamos, hago la caída en picado. Dejémoslo ahí, ya me entiendes. Sí, sí. Esk. Sí, que está aquí tomando notas. Por favor. Siempre, siempre. Estaba escuchando un poco lo que decía Ubaldo y reflexionando un poco y recordando todo lo que hemos estado trabajando durante este año. Creo que lo que para la gente despierta lo que más le puede llegar a costar o lo más difícil es saber compaginar estos dos mundos. Es decir, cuando tú has salido de la Matrix y has visto cómo funciona todo, el hecho de tener que volver a este teatro y tener que seguir tu vida terrenal, yo creo que eso choca. O sea, llega un punto que si no estás muy preparado psicológicamente, puede crear ahí una confusión enorme. Yo creo que más que eco, si me permites, y Ubaldo creo que estará de acuerdo conmigo, más que chocar te pesa, te provoca un agotamiento y a veces te sientes una impotencia que es difícil de explicar y Ubaldo sabe de lo que habla. Hay momentos, no es un tema de poner diferencias ni etiquetas, ¿vale? Tú tienes una conciencia, tienes una visión, sabes que muy poca gente tiene la misma visión porque es que ni le entra en sus esquemas mentales. La carga que esto supone, aunque haya gente a tu alrededor que te quiera apoyar, a veces un simple abrazo, pero un simple abrazo de una persona que entienda lo que estás pasando. Un abrazo consciente. Eso habrá muy poca gente que lo compre. Yo lo voy a decir, me voy a lanzar y voy a decir abiertamente que yo el hecho de haber conocido a Ubaldo y a mi madre es por el motivo por el que yo sigo aquí. Y de hecho, por mi parte, que eso lo hablaremos supongo en otro capítulo, pero realmente el hecho de haber conocido igualmente a tu madre y a ti, porque a mí me habían pasado ya muchas cosas de pequeño, pero no tenía mucho sentido, porque siempre entendí que, luego lo entendí, que el sentido de todo pasa a través de la emoción. Y fue cuando os conocí que hubo la emoción en mi vida, la emoción que lo cogía todo de alguna manera. Entonces ahí fue cuando me inspiró de alguna manera todo para seguir adelante. Y a día de hoy aún sigo cogiendo y cuando hago algo me giro como para hablar contigo o con tu madre, cada una a su manera. Sí, porque creo que allí se dio un vínculo, no es por un tema de comparar, pero yo con Sesc y contigo, sin desmerecer a nadie que quiera entrar en mi vida o ya esté en mi vida, yo siento una complicidad, una conexión y una serie de cosas que yo no lo encuentro nadie más. Y eso hace que yo que me haya vuelto solitaria y que no tenga ni ganas de dar explicaciones porque sé que no me van a entender. Y Sesc sabe más o menos de lo que estoy hablando. No, es curioso como cuando estás a punto de tirar la toalla y decir hasta aquí, ya basta. La próxima vez que haces conmigo, se quitan las gafas. Y no es para pegarte. Que lo sepas. Ya sabes por qué. No, pues lo que comentaba, ¿no? Que el hecho de la situación ya de esa de tirar la toalla, que no puedes más, que no es el camino y siempre aparece esa mínima luz pequeñita que viene por detrás y te abraza y te dice, no, vamos a seguir. Y eso nos ha pasado a todos porque justo hoy, estaba recordando, hoy celebramos un año de amistad, Cris y yo. Ah, pues eso. Que nos conectí muchas personas. Felicidades, felicidades. Sí, es la que te espera. Cuando lleves como cuántos, 20, cuántos, pues 27, yo qué sé, por ahí va, 27, una cosa así, me lo cuenta. Una bestialidad. Sí, toda una vida, toda una vida. Además, yo he hecho un cambio que él no ha podido ir viendo. Yo era una persona súper cerrada y a mi bola y súper egoísta además y ciega. Yo quería estar ciega. Yo lo sabía. Yo sabía que él me explicaba cosas. Me llegaban, me llegaban, pero yo ya estaba ciega. Sí, 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 totalmente. Y es así. Y por eso la única persona que puede comprender mi progreso en despertar precisamente es Ubaldo. Y de alguna forma, pues lo que Ubaldo intentó compartir conmigo, abrirme esa mente, es lo que yo después he hecho con Sers. Que esto te lo he dicho varias veces. Y el hecho de que estemos comentando esta película, me gustaría que repitiéramos esto que estamos haciendo ahora, hablando de otros temas, y empezar a dar los tres nuestro punto de vista, porque creo que, bueno, que es interesante la gente que nos puede escuchar. Sers, si quieres añadir algo, tú mismo. No, bueno, podemos hablar directamente de la peli, ya hemos hecho así un poco. Venga, 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 vamos a ir. Venga, habla tú que la tienes más fresca. Mira, me sorprende porque cuando estaba mirando la peli, una de las características era el uso de gorras, sombreros, para traspasar las puertas, ¿no? Sí. Y justo mi pareja, aquí en casa, tiene una colección de sombreros. Bien. Y he dicho, ¡uh! ¡Uy! ¡Uy! Y es lo que decía antes, o sea, la película me ha gustado mucho porque he entendido varias cosas que a lo mejor hasta ahora, durante este año que llevo trabajando, no lograba comprender. Pero era como, ¿a qué estamos jugando? Es decir, está bien porque te enseña, pero es lo que comentaba, ¿no? Por la otra parte era como rabia por decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Es decir, lo que estoy haciendo ya está escrito, no está escrito, aunque yo intente cambiar alguna cosa. O sea, eso ya, y era como una comedura que decías que no puedo. O sea, por una parte, vamos, ¿cómo le diríamos? Que el universo conjunto contigo, ojo, no olvidenos esto, que no es el universo que lo decide, lo decides contigo, lo decides con tu alma. O sea, negociar los puntos más fuertes en cada vida que vais a pasar, ¿vale? Tú tienes que pasar esta experiencia, tatatita, tatata, eso está así. Luego, el camino, entre comillas, lógicamente hay una parte que, lo que decíamos, el destino terrestre, como lo he llamado yo antes, que no es la expresión correcta, pero bueno, vamos a usarla de momento. Entonces, te va marcando un camino, ¿vale? Entonces, depende de las decisiones que tú vas tomando, más en concordancia con tu destino o no, irán de una manera o de otra. Y se irán adaptando, que es lo que dice la película, se va a ir adaptando, hacen la llamada, salen por un lado, tatatita, tatata, toda la película, para, de hecho, ponerte en su destino. Porque, claro, ellos tampoco tienen idea de cuál es tu destino. De verdad. Me estás insinuando, Ubaldo, estás insinuando que nos están intentando guiar cuando ni ellos mismos tienen el conocimiento. No, porque ellos intentarán guiar siempre en el destino terrestre, cuando me está usando esta expresión, pero puedes cambiarla por sus intereses, si te gusta más. Yo es que me prefería, me parece un poco más, menos atacante, menos agresiva esa expresión. Y, pero realmente, si aquí tienes intereses, desde los que son visibles, políticos, etc., 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 hay unos intereses y te hacen ir por allí. Pues, si esta gente tiene sus intereses, pero, claro, ellos no pueden conocer cuál es tu plan de alma. Es imposible. Si me permite, Ubaldo, esto me ha recordado una pregunta que le comenté así, es que yo le dije siempre, muchas veces, estamos en plena revelación, él y yo, que nos vienen cosas porque los dos nos ponemos a canalizar, y nos damos información mutua, nos ha pasado y contigo también ha pasado. Sí, sí, sí. Yo siempre digo, nos están permitiendo esta llamada. Yo me siento como que nos están escuchando a ver hasta dónde llegan, a ver si siguen un poco la pauta que ellos creen que vamos a seguir, o van a hacer un salto y van a salir, que es lo que decías tú, salir de la Matrix. Claro, pero porque no deja de ser el programa que tienen, porque todo lo que estás haciendo, cuando haces eso, en el fondo, la única verdad que hay es que tú generas energía. Sí. Una energía tan potente que podrías alimentar a cualquier central nuclear en un chispazo. Entonces, esa energía, esa fin de cuentas es lo que buscan. Lo que pasa es que hay un punto que la pueden controlar y hay un punto en que no se puede controlar esa energía. Entonces, claro, ellos tienen que intentar mantenerla en un punto controlable, como una central nuclear. Si no, ¿qué hay? Una explosión. Básicamente se pierde el control. Ellos lo pierden. Entonces, no pueden encauzar toda esa energía para sus intereses. ¿Cuáles son? Eso es otro capítulo. ¿Quieres decir que de alguna manera para ellos somos un experimento, pero que a la vez tenemos la forma de escapar del programa? Es que, cuidado, estamos diciendo... Pero es que hay una parte que realmente la pregunta... Sí, sí, tienes toda la razón, pero la pregunta es si nosotros hemos decidido aquí es que queremos escapar del programa o queremos, de alguna manera, meternos en el programa para realmente reventarlo por dentro. Si lo tengo que decir malamente hablando. Que no es reventarlo en sí. No es esa la expresión. No es una expresión coloquial. Sino realmente es aumentar la... Reconfigurarlo, reprogramarlo. Hacer que cada uno tome su consciencia para que cada uno lo llegue a decidir por sí mismo. Porque tampoco somos nosotros de cambiar nada. Y ahí es donde nos hemos equivocado en ocasiones. Todos. Pero, en el hipotético caso de que queramos hacer eso, de reprogramar, en la película, o al menos da a entender que ellos siempre van un paso por delante nuestro. Parece. Parece. Pero ¿cuántas veces, incluso en la primera ocasión, que se lo quitan, que le quitan la... Bueno, hacen que se separen la pareja? Son tres años, si no me equivoco. O sea, tres años. Cualquier mortal normal hubiese dejado de buscar a esa persona durante tres años. De un modo o de otro. Pongámonos en... Pero ellos... Ella no se casó. Porque en el momento de la verdad dijo, no puedo. O sea, no puedo conformarme con menos. Aparte me acuerdo de esta expresión. La tengo aquí grabada. Y él, haciendo su vida igual, pero tres años buscándola. Se pasó tres años en el mismo puto autobús, en la misma... Haciendo lo mismo. Buscando. Ahí está. Fue su poder de, a pesar de que no comprendo nada, su poder de que tomó una decisión y a por ello. Y eso fue lo que realmente cambió todo. Porque tú tomas una decisión, yo qué sé, e intentas hacer algo veinte veces y a la veintiuna ya te cansas. Es así, o esperamos una persona. Y no somos capaces de decir, bueno, no sé, aunque me haigas un hijo puta, pero voy a intentar transformarlo. No cambiarlo, transformarlo, por decir algo. No llegamos a ese punto. Nos cuesta mucho llegar a ese punto. ¿Vale? Porque está nuestro ego, porque no sentimos la confianza, porque incluso no sabemos ni si lo hacemos para qué. Ahí está. Y esa es, entre comillas, la gran diferencia entre Cristina y yo. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Aclara eso? La emoción, en ese aspecto, en ese punto. O sea, yo he sido capaz, por ejemplo, de meterme consciente o inconscientemente en ocasiones, desconectarme de la consciencia, porque yo sabía que quería llegar a un punto final con toda la emoción, cargando incluso un peso, incluso cargando karmas que no eran míos. Sí, lo sé. Porque toda, a lo mejor el resultado no era con la persona, pero lo que yo he dejado en el camino, esa energía que he creado y he dejado en el camino. Eso es una semilla. Claro. Y eso siempre es lo que yo he sentido. Semillas. Conscientes o inconscientes, sean visibles o no sean visibles. Esa semilla. Y no solamente a las personas, a la energía. Y ya vendrá alguien y lo recogerá. Entonces, cuando te das cuenta que alguien a lo mejor ha pasado por ese sitio o ha contactado con una persona que tú ya habías contactado y que esa persona no se había abierto contigo, pero la verdad que sea algo que con esa persona y no saben ni qué ha pasado ahí, solamente te queda que dar gracias. Porque sabes que algo has tenido que ver. No que seas el responsable. No, no hay que ser más humilde, pero algo has tenido que ver. Y ese esfuerzo en silencio ha merecido la pena. Pues sí. Yo en mi caso, desde pequeña, tenía clarísimo que yo no había venido aquí a crear una familia física, biológica. Algunos me han tachado que yo no soy madre. Pues yo tengo un sentimiento de maternidad que ya me gustaría que muchas madres realmente tuvieran. Porque la madre de verdad no posee, no intenta controlar, no intenta poseer. Simplemente cuando se la llama, está ahí. Escucha. Hay poca gente que sepa escuchar el alma de una persona sin imponerse. La gente confunde amar con poseer. Yo hay momentos que tengo la capacidad de prever el efecto dominó que se va a provocar haciendo yo un paso. Llego realmente a ver, pues a lo mejor cómo implicará lo que estamos haciendo ahora en tu vida, Obaldo, o en la de Sesc, o en la mía propia. Y siempre me doy cuenta que soy un peón. Yo no mando sobre esto. Pero sí que tengo la capacidad, a lo mejor, de tomar conciencia que lo estoy haciendo. Sería fantástico que la gente tomara conciencia cuando actúan. Pues lo que estás definiendo, te vengo al libro que te he comentado antes cuando hemos hablado por un momento por teléfono. De hecho, se basa en el libro de oro de Saint Germain. Es la conciencia del yo soy. Básicamente te habla de, no sé si tú lo conoces, Sesc, el libro de Saint Germain. Bueno, ya que lo conozcas, si eres hombre te va a gustar. O como decía el anuncio. Porque habla del yo soy. Pero no el yo soy del ego. Sino el yo soy, que reconozco quién soy. Y a fin y a cuentas soy... Como le diríamos... Bueno, como ha dicho Cristina, soy un peón del plan de Dios. Pero al reconocerlo, ya no hay dudas, tú fluyes. Sí. Tú fluyes. Entonces, claro, básicamente... El seguido, precisamente, es no forzar. Eso es difícil. Como humano es difícil. No forzar. Por mucho que tú veas que una persona detectes, que puedes prestar ayuda a una persona, ayudarla a abrir los ojos, tú no puedes alterar. Bueno, esto a Sesc lo dije. Ya tuvimos un intento de acercamiento hace antes de... Mucho antes de... Hace tres años. Exactamente. Una persona que nos conocía a los dos intentó que tuviéramos un encuentro, un contacto. Y el contacto se dio realmente cuando tenía que tocar. Y cada día lo tengo más claro. Una cosa es el deseo de conectarte con alguien. Y otra muy distinta es forzar las cosas. Y yo todavía soy un aprendiz. En ese punto todavía soy un aprendiz y veo que todavía tengo cosas que pulir. Y gracias a esto que estamos haciendo, tengo fe. No pierdo la fe. Creo que hay muy pocas cosas con las que yo funciono con certeza. Pero esto que estoy haciendo para mí no es todo. Aquí sí que yo no dudo en esto. En otras cosas no lo sé. Pero aquí sé que estoy haciendo lo que me toca. Pues hablando, cogiendo el símil de la película, en el fondo es lo que están haciendo sobre todo él. Que es el que más consciente porque es el que conoce a todo el tema de los agentes y todo el tema. Ella simplemente se va encontrando las cosas. Y claro, no entiende cuándo él aparece. ¿Por qué aparece? ¿Por qué ahora se va? ¿Por qué ahora vuelve? Que esa es otra historia, ¿eh? Claro. Esa es otra historia, ¿eh? Porque entre los dos, que uno tenga más o menos consciencia y la otra persona no. Simplemente tenga las emociones. Porque eso es lo que les conecta a las emociones. ¡Guau! Para mí es personalmente, más que los agentes y más que el director, realmente, personalmente hablo. La parte más importante de la película es la dualidad entre los dos. Una persona consciente y la otra inconsciente. Falta de esa consciencia. ¡Guau! ¡Hostias! Porque el sufrimiento de cada una es independiente. No tiene nada que ver. El sufrimiento que tiene el hombre al ser consciente es tan brutal. Tremendo, estremendo. Que la otra persona simplemente dice, bueno, hago mi vida hasta que llega un momento que simplemente no puedo continuar con esta vida porque lo echo de menos y no quiero menos. Pero ya está. No hay más. Pero él tiene que levantarse conscientemente cada día. Coger al mismo autobús cada día. Perder la esperanza cada día. Volver a recuperar el día siguiente y encima hacer el papel que tiene que hacer para que tampoco lo descubran demasiado. El teatro. Entonces, para mí es la parte, personalmente hablo, es la parte más que me toca internamente de la película. Porque, bueno, personalmente he vivido durante tantos años con ese papel que, bueno, me resuena el sufrimiento que ha pasado el hombre. Porque por mucho que queramos, pues esa persona ha peleado sin que nadie supiese al contrario, con todo el mundo en contra. Lo ha llevado él solo. Eso pesa. Eso hace pupa. Eso hace pupita. Bastante. Por eso yo creo que los dos son valientes, ¿no? Cada uno a su nivel de conciencia, con sus emociones, perdón. Los dos son valientes. Es más, me atrevo a decir que para mí es más valiente ella sin saber. Claro. Es más incentivo. Exacto. En cambio, él al menos tiene la información un poco del mecanismo que les rodea. Sabe un poco dentro de que también va, ¿no? Sin realmente que se encontrará, pero al menos el mecanismo lo conoce. Ella no conoce eso. Ella va siguiendo y se va encontrando con cosas que alucina. Es un momento de confianza, dices, cojo esto que siento y dices, me das la mano y vienes o te quedas. Esa decisión también, ¿eh? Hay que tener un par de pelotas para tomarla, ¿eh? El otro un par de pelotas para aguantar y el otro un par de pelotas para decir, pues me voy. No sé lo que me voy a encontrar, pero voy para allá. O sea, por eso digo la dualidad de los dos caminos para el mismo fin, para mí es lo más impactante de esa película. Luego podemos entrar en los agentes, el director, el... todo. 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 Pero personalmente. Y para ti, ¿sí? ¿Qué es lo que me has impactado? Bueno, a mí me ha impactado todo, pero ahora que estabas diciendo esto, es verdad. El hecho de lo que comentabas, ¿no? De la dualidad. Y estabas reflexionando un poco y digo, lo que hablábamos antes, ¿no? De el estar fuerte mentalmente y psicológicamente para afrontar, depende de qué situaciones, sabiendo lo que hay detrás. Pero claro, la chica, el sufrimiento de no saber nada. Nada. Creo que es peor que el psicológico que pasa el chico. Porque es peor no saber que saber. Porque si sabes, al menos tienes una referencia y sabes cómo puedes actuar, depende de qué situaciones. Pero el hecho de no saber nada y tirarte al vacío con una persona que has ido, has venido, que ha pasado todo lo que ha pasado a lo largo de la película, creo que es más... Exacto, es un poco, si me permites, sé que es un poco para llevarlo a nuestro terreno entre tú y yo las cosas que hemos llegado a hacer. Es un poco cuando tú y yo nos hemos lanzado a hacer una canalización y tú te has lanzado a hacer cosas. Yo te recuerdo que tú tuviste una experiencia, que tú tuviste como una bifurcación, que hiciste varias cosas a la vez. Y yo se lo consulté a Ubaldo después, que te lo dije. Ubaldo me ha dicho esto. Yo dije, esto se puede hacer. Lo que he hecho, se puede hacer, estar en varias... Y tú, y tú, ahí, ahí, ahí está. Ahí está esa valentía de la que hablábamos ahora. Sí, 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 sí. Sin saber, sin saber, sin ser sensitivo, voy, me lanzo, confío en Cris y me lanzo. En ese aspecto yo, a lo mejor, sabía un poquito más el mecanismo, pero tú, la valentía, Sesc, de estar a mi lado canalizando y que los dos sorprendidos de lo que estábamos consiguiendo, es un poco parecido a lo que ocurre en la película, ¿no? Simplemente que la diferencia, que en este caso Sesc, no tenía la información de cómo se tenía que hacer. No, no. Entonces, como no tenía el no, pues como un niño, ¿por qué no? Lo hago porque no tengo el límite, es así. En parte es bueno que él lo supiera. Ah, va, joder, es buenísimo. Claro, porque es fresca. No tienes obstáculos, no tienes creencias previas. Claro. Ah, no, es que lo he hecho porque no sabía que no se podía hacer. Entonces, como voy, ¿me entiendes, Sesc? Por eso lo hiciste. Claro, ahí él también rompió. Claro, pero es que ese es el trabajo personal de Sesc que tiene. Él lo que pasa es que lo mete siempre, si me lo permitís, sé que hago un inciso, pero él se siente inseguro de todo eso cuando realmente su mayor virtud es que no tiene que tener esa base. Lo que pasa es que él llora, entre comillas, porque no la tiene. Cuando no se da cuenta de la oportunidad que tiene. Se lo he dicho varias veces, pero bueno. Hoy, te lo digo así, ¿qué he hecho, Sesc? Se lo he comentado antes a Cristina. Por una historia me habían dicho que yo era una persona súper tóxica. ¿Y yo qué he hecho? Precisamente poner una parte tóxica, las definiciones, que dan 10 o 12 definiciones, y al contrario lo que yo he hecho. Y la primera de todas, ya sé que es un inciso fuera de la película, pero ha salido así. Y la primera que he hecho es siempre echar la culpa a tu infancia, a todo lo malo de pequeño. ¿Yo qué hago? Sí que hay cosas que marcan, pero sin eso yo no había descubierto nada. Porque al no tener una base, fui yo la que tuvo que sacarlo. Con sus cosas, con sus errores, con sus... Pero eran mis errores, mis vivencias. Sí, no puedes compararlas con nadie que tengas a tu alrededor. Eso te da solitud. Bueno, está más solo cuando comparas cosas que todo el mundo ya ha hecho. En el fondo te provoca más soledad eso. Y ese es tu kit de la cuestión, Sesc. No es más que eso. Es muy sencillo tu kit de la cuestión. Eso con Sesc lo hemos hablado varias veces. Aquí los tres tenemos un punto en común de una infancia difícil, lo vamos a llamar así. Y precisamente yo creo que nuestra alma escogió estas vivencias, esta familia, esta situación, como excusa para esto que estamos haciendo ahora. Claro. Si nosotros venimos de una infancia bien estructurada, con una estabilidad... No tienes necesidad de... No tienes necesidad de buscar. No, no estaríamos ahí. No estaríamos aquí los tres. Pues por eso. Ni la colección que tenemos se inicia ahí. Realmente. Realmente está ahí. Igualmente, independientemente, que son tres niveles diferentes de una esencia muy parecida. Entonces, eso ya lo hablaremos en otro capítulo también. Porque si no, nos pasamos aquí hasta mañana. ¿Qué más de la película, Sesc? Venga. ¿Qué más? A ver. Que me he ido y ahora no está ahí. ¿Cuál es el final? Tú la que la acabas de ver. El final, bueno... Ellos tienen un objetivo... Es que no quiero revelar tampoco para la gente que no lo ha visto. Es su problema, no el tuyo. Claro. A ver, el objetivo final es que ellos dos quieren estar juntos, ¿vale? Entonces, al romper todos los esquemas y el director reflexionar y ver la situación, pues es como que les da la bendición y dice, vale, pues vamos a cambiar el destino que tenía marcado para vosotros y os dejo estar juntos. Se rinde, ¿no? Sí. Yo lo veo que se rinde, pero dice, con esto nos vamos a poder. Pero la diferencia está, o sea, lo traslado a nosotros, ¿vale? Al objetivo que tenemos nosotros de destruir o reprogramar. O sea, no es lo mismo una relación de pareja, de decir, bueno, pues a ver hasta dónde llegan a tener aquí a tres enemigos que quieran reprogramar mi sistema y entrar y... O sea, es decir, para mí como líder sería ver dos personas que están ahí, pim, 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 con una relación, me sería entretenido porque lo vería como un juego de decir, mira que dos, vamos a tener a tres personas que me están intentando boicotear mis planes, entonces voy a actuar de otra forma con los que van a boicotear, que dos personas que están ahí, que es una película, pero si lo trasladamos aquí a nosotros, no creo que nos dejen hacer el camino tan fácil como en la película, o sea, vamos a tener muchos obstáculos para llegar a donde... Sí, sí, pero ojo, ¿eh? Que el camino de la película... Si me permites, ¿eh? Esto que dices es una película, no nos dejan... Si quieres te hago memoria, ¿eh? La de veces que tú y yo hemos hablado y cuando no da la gana y no interesa, nos cortan. Y eso te lo digo a ti y se lo digo a Ovaldo. Sí. Eso ya lo sabemos. Pues yo siempre digo, bueno, si me lo permiten, pues hablaremos. Y si estamos hablando y estamos elucubrando vidas pasadas, el propósito de vida que tenemos, una serie de cosas, ¿vale? Y los conocimientos que van saliendo, que vamos recordando, Ovaldo y yo, ¿vale? De nuestro propósito de vida... Claro, yo hay momentos que pienso, me siento realmente como un experimento. Digo, bueno, madre mía, todo lo que me dejan hacer, yo subo, bajo, para aquí, para allá, ahora con esta persona, ahora con la otra... Hasta es divertido. Hasta es divertido. Digo, a ver... ¿Sabes, si me permites, cuando te cortan? Dime. Porque no es cuando hablas de ciertas cosas. Ya lo no. Eso lo tiene muy mal entendido. Ya lo no. Es cuando te emocionas con ciertas cosas. Cuando vibras. Ahí está. Entonces, tú puedes hablar de destruir el mate y destruir un gobierno, destruir lo que tú quieras. Eso se la suda. El problema es cuando sientes una emoción que vibra tan alto que sale fuera de... O sea... Se escapa. Viene del universo, llámalo así, si quieres. Eso es lo que ahí... ¿Qué es lo que le pasa en la película? O sea, esa emoción, cómo esa emoción les hace sentir y les hace... Eso es lo que matan. No el hecho de que él vaya a buscarlo cada día. Cada día, ¿vale? Es el hecho de la emoción que siente, lo que no son capaces de controlar. Y eso es lo más... Lo más impactante de todo. Porque no tiene... O sea, a fin de cuentas, tú puedes pensar en destruir una Matrix, pero esa Matrix ya ha pensado en la idea de destruir Matrix. Claro. Ya va. Eso es... La anomalía, como diría en la película Matrix, es la emoción. Esa es la emoción. Entonces, ese es el punto. Cuando haces... Tú me hablabas antes de pareja y me hablabas de cosas. Da igual. Puedes estar haciendo... Dándote un beso con la misma persona, pero si tu consciencia es diferente, ahí es cuando salta la alarma. No que hables... Ah, pillín. Ah, pillín. Ah, pillín. Lo que te acabo de decir, ¿eh? Sí. Ahí es cuando toca la alarma. Sí. No que tú estés con la pareja de siempre hablando de destruir la Matrix o de hacer el puente pino. No, 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 no. Es tu emoción. Los ataques siempre lo vas a tener. Date cuenta en algo que sale fuera del normal, pero que te esté emocionando. Por ejemplo, tú te puedes proyectar a Júpiter y no va a pasar nada. Puedes descubrir lo que hay detrás de la Luna y no va a pasar nada. Porque ya tienen una contrarrespuesta para eso. Ahora, si tú vas detrás de la Luna, sientes lo que hay, atención, ojo. Porque esa libertad que tú vas a ganar, ahí sí que estás llamando la atención. ¿Porque estás desprendiéndote de tu parte humana? Y estás tocando... O no la... Creo que ese concepto lo estamos llevando mal, tú y yo, Cris. No nos desprendemos... Creo, ¿eh? No creo que nos desprendemos de nada. Creo que hacemos sublucionar el disfraz humano, que es diferente. Vale, vale, vale. Creo que es una cosa que tenía pendiente hace muchos años de hablar contigo, de hecho. Que creo que, de hecho, el desprendernos es quitar algo que nosotros hemos elegido. No, escoger eso y evolucionarlo. Atención con eso también, ¿eh? Lucy. Vale. 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 Te lo digo, ya que te gustan las películas, te lo digo así. Bueno, sí. Es una base. Es una base. Es una base. Hay más de películas que de libros. Por eso, por eso digo, estaba buscando la película y digo, ahora, ahora me acuerdo. Le iba a decir Lori, pero no era Lori, Lucy. Y creo que ese concepto que tenemos, que hablamos como un automatismo, de hecho creo que lo tenemos mal. Porque en su momento éramos guerreros y lo seguimos siendo en una parte, pero éramos mucho más guerreros y aún tenemos esos automatismos de ese tipo de guerreros. Y, de hecho, no nos sirven de nada. De hecho, es coger lo de aquí y aumentarlo para llevarlo allí. No es quitarse esto, porque de hecho nuestro trabajo en global es aumentar lo que hay aquí. La vibración de lo que hay aquí. Por eso estamos aquí. Quieres decir conectar con algo que no está aquí, ¿vale? Y, además, alterar tu vibración a un nivel que supone es una amenaza. Vale, pues ahí está el kit de la cuestión. Porque hay una alteración que ellos notan. Eso es cierto. Y luego hay el contrato de la Tierra, que entraríamos ya en otros aspectos, que no dejaría de pasar. Y, bueno, eso ya es otra historia. Eso es otro capítulo más. Dime, Sesc, ¿qué pasa? Sesc, ¿qué pasa? Suelta, suelta, venga. No, son cosas que hablaremos en privado. Ah, bueno. Cuando acabemos el programa, si nos quedamos un rato más... Sí, no hay problema, no hay problema. Pero, bueno. Pensaba que había algo importante que sí podías decir. Hay algo importante que sí puedes decir. Y no tienes que... Ah, vale. Bueno, pues nada. No pasa nada. Me he quedado no teado. Mucha información, mucha información. Normal, normal. No, es que esta semana han pasado cosas y ahora igual lo ha dicho algo que... Que te han saltado la sala. Que te han llamado a la sala. Claro. Que en ese momento no entendía cuando sucedió y ahora puedo entender el porqué que sucedió. O, más que entender, me entran más dudas incluso. Venga. Sí. ¿Qué dudas? Porque a lo mejor tomará por una parte pero te salen preguntas nuevas. Claro. Vale. ¿Y esas dudas? Ahí estamos. Ahora sí. El hombre... Te he dicho, no te pongan más cosas. Te he dicho que te quites las gafas. No, me has dicho que me quites las gafas en el próximo. Bueno, en el próximo. Voy a estar hablando la próxima vez. Quítate las gafas. Eso es lo que debes. Eso es lo que debes. No me hagas de Berto Romero. Bueno, chicos. Yo creo que hace casi una hora que estamos aquí charlando. Qué rápido. Paso siempre. Bueno, yo os propongo que quedemos... Cuando queráis. Cuando queráis. ...y otro tema. Yo, la verdad es que vuelvo a decir gracias a los dos. Cuento con vosotros en próximos programas, en próximos temas. Que además con Ubaldo ya hemos hablado que tenemos que perfilar una serie de programas que haremos. Y, nada, y animaros a seguir como vamos. Que yo creo que vamos muy bien. Bueno, que sepáis que estoy en la terraza. Está empezando a llover. Bueno, aquí ha caído antes una tormenta. O sea, que no te preocupes. Pero que estoy fuera yo. Estoy fuera. No, no pasa nada. Estoy bien. ¿Vale? Muy bien. Pues, gracias simplemente a ti por haber sido valiente. Bueno, por tomar esto como conciencia, porque voy por impulsos. Bueno, pero ahí está. El hecho de no haber perdido esa consciencia y la valentía, llámalo como quieras, pues también hay que agradecértela. Y saber que a veces el no tener ciertas cosas te da la facilidad. Y el problema no es tuyo. Es de los otros que no lo ven. Exactamente. Sí. Por eso. Gracias. 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 Ses, gracias por, bueno, pues por estar aquí y por contar siempre contigo. Que la verdad es que ya empieza a ser ya el asiduo. Siempre cuento. Se lo he dicho. André con una fuente Alberto Romero. Pues hasta la próxima, chicos. ¿Vale? Venga, un saludo. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.